No, pues es muy agradable, muy bonito venir y convivir con los niños, sobre todo en un hospital. La mayoría de los que estamos acá tenemos hijos y sabemos lo importante que es y lo difícil que es para un padre pasar por esta situación. Así que realmente nos pega duro, pero bueno, que venimos a nosotros a dar un poquito de alegría, de positivismo. Llena de energía no positiva y siento que no se hace todos los días y qué bueno que estamos aquí ahorita. Nos toca el corazón, pero ellos lo que venimos a hacer es dar un momento de satisfacción, de momento de alegría y que los niños puedan compartir con los jugadores profesionales. Esperemos que se la pasen bien. Hacer pasar un buen momento a estos chavos que por ahí están pasando por un momento difícil. Pero bueno, tratamos nosotros de poner nuestro granito de arena, de venir a hacerles pasar un buen momento y darle un poquito de alegría a esta estancia acá en el hospital. Es el tiempo que hay que dar, aunque hay que dar siempre.